Desde el área de educación a distancia de la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas de la Universidad Nacional de Catamarca, le damos la bienvenida a este nuevo video tutorial en el que igual veremos cómo armar grupos en Meet. Para ello vamos a instalar la siguiente extensión, Breakout Room Extension. Hacemos un clic y podemos añadir a Chrome. Añadir extensión y ahí nos informa entonces que ha sido añadida esta extensión. Luego hacemos un clic en la pieza del rompecabezas y ponemos fijar. Bien, vamos a abrir esta extensión y vamos a trabajar a partir de ella. Lo primero que debemos hacer es crear los cuartos o los grupos en los cuales vamos a trabajar. Por defecto tenemos una reunión principal y vamos a añadir entonces, por ejemplo, un grupo 1 y un grupo 2. Una vez que tenemos todos los grupos, vamos a hacer dos para que sea más sencillo, vamos a hacer un clic en Guardar. Bien, automáticamente nos crea entonces las salas de reunión para cada uno de los grupos. Este sería entonces la sala, la voy a copiar y se las voy a pasar entonces a mis alumnos para que se agreguen a esta sala. Bueno, ahora se añadieron los estudiantes a la sala. Podemos ver que existe una nueva interfaz donde tenemos un botón nuevo que es para silenciar, porque por allí están conversando entre los estudiantes del grupo, entonces podemos ir silenciando los grupos de trabajo. El siguiente paso sería, vamos a comenzar la clase, vamos a decir con cuántos grupos voy a trabajar, en este caso son dos. Y voy a sincronizar la sala principal. Ahí me dice que ha sido sincronizada y lo que me va a permitir eso es contar entonces con los grupos de alumnos, ver entonces el listado de estudiantes. Tengo dos formas de trabajarlo. Una que preasignado significa que yo ya tengo un listado, por ejemplo, en un Word, en un Excel, por grupo y por estudiantes. Entonces ya sé que el grupo 1 está formado por 5 estudiantes, el grupo 2 otros 5 y así. Entonces eso le puedo pasar a través del chat a mis estudiantes. Otra opción es que lo haga directamente en forma automática. Aquí ya nos sale la cantidad de alumnos y los grupos. O sea, yo podría asignar aleatoriamente o bien lo puedo hacer en forma manual. Entonces puedo decir, bueno, este alumno va a estar en el grupo 2, este alumno va a estar en el grupo 2. Bien, entonces esa es la forma de trabajar. Una vez que ya tengo todo eso definido, nos dice, hacemos clic una vez que ya tenga las asignaciones grupales de la manera que desee. Hacemos clic aquí y nos dice copiar en el enlace entonces para las diferentes salas. Voy a ir al chat del grupo y les voy a pegar entonces el link a las diferentes salas. Luego tendría que copiar entonces el listado de alumnos que van a estar en cada una de esas salas o grupos. Entonces ahí me figura grupo 1 y el nombre de todos mis estudiantes, grupo 2 y el nombre de los otros estudiantes. Bien, hasta aquí hemos creado los grupos, las salas. Lo que nos estaría faltando es abrir entonces y sincronizar. Entonces de esta manera se me van a abrir las diferentes salas. Vamos a esperar un ratito que nos permita unirnos. Muy bien. Y aquí tenemos otra sala. Esto lo podemos configurar también para que lo haga automáticamente o nosotros lo vamos definiendo. Entonces grupo 2. Este sería el grupo 1. Entonces ya tenemos los dos grupos y también tenemos la sala principal. De esta manera los alumnos se van a ir agregando a los diferentes grupos y lo que me va a permitir este botón entonces es ir activando y desactivando el sonido según la sala en la que me encuentro participando. Y siempre voy a tener entonces la sala principal en donde van a estar todos mis alumnos. Y también puedo entonces, por ejemplo, mostrar alguna presentación o algo en forma grupal o bien trabajarlo entonces de manera particular con cada grupo de alumnos. Y bueno, esta sería entonces la forma de trabajar con grupos en Meet. Muchas gracias por participar de estos videos. Gracias.